¡Los Aulladores! Una y otra vez, ¡Los Aulladores! Oh, entonces, ya oíste hablar sobre los aulladores, ¿no? Bien, muy bien, porque los aulladores son justo de lo que nos interesa hablar, ¿no es así? Sí, entonces, si nos deja pasar, señor, y nos cuenta lo que sabe, haremos lo mismo luego, ¿ok? Ok. ¡Solo astuto! Perdón, señor, ¿manchas? Cuidado, señor, ¿está bien? ¡Voy! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 auténtico. No lo es, solo es una apa. Un secondín. ¡La base es por el sistema de la mujer! ¡No, no! ¡El boini es tu junga! ¡Es tu junga! ¡Abrí, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Se morís! ¡Se me ahuyas! ¡Ay, no! ¡El helador ha vuelto! Sé que ahora estás tenso, así que me levante. ¡No te hagas lo que hagas y no te sueltes! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te fuiste en mis ¡Abrí, no! Sonorias, salvaste mi vida. Bueno, es lo que hacemos en la policía. ¡Abrí, no! Esto será emocionante. Creí que solo era un mamífero perdido, pero es mucho más. El señor...